Estamos hablando de deporte y hoy le voy a dar la bienvenida al profesor Eloy Céspede, quien es el organizador de la tercera Ava Media Maratón al Santuario de Cotoca. Nos va a enviar la información y la invitación también de quienes pueden participar. Profe, buenos días en esta tremenda maratón, diría John. Buenos días, muy agradecido por la invitación. Quiero indicar que es la número 36 la carrera que se realiza, o sea, desde 1980 hemos organizado esta carrera todos los años en homenaje a la Virgen de Cotoca. Quiero indicar que las inscripciones todavía están abiertas en la calle La Paz, donde la Dirección Departamental de Educación, donde antes se educa. Las categorías son damas mayores, varones, también senior, damas mayores, y categoría estudiantil, damas mayores, aficionados, donde participan mucha gente por primera vez. Es la categoría que nos pedían muchos supersenios de 50 años adelante y una categoría de silla de ruedas, la especial. La carrera parte de la catedral el día de mañana, ahora siete en punto. El recorrido es... ¿Cuál es el recorrido? El recorrido empieza en la catedral siguiendo por la calle Sucre, Melchor Pinto, hasta tomar la carretera Cotoca y concluye al frente de la alcaldía municipal. ¿Cuántos kilómetros son de recorrido, profe? 21-198, 21 kilómetros, 198 es el medio maratón, está medido exactamente y todos los atletas que participan a nivel nacional vienen algunos a hacer marca para participar en algunos eventos internacionales. Claro que sí, profe, usted tiene mucha trayectoria, ¿no? Es la 36ª y media versión está maratón, los deportistas, los atletas, las personas que van a participar tienen que estar bien preparadas, ¿no? Sí, es una carrera muy especial, diferente a la que corren últimamente, de 5, 8, 10, hasta 15 kilómetros. Los atletas tienen que prepararse muy específicamente para esta carrera. Hay atletas que participan por devoción a la Virgen, pero nosotros tenemos mucha paciencia con toda la gente que participa porque ellos quieren participar y nosotros, desde luego, lo único que pedimos es que tengan buena salud para participar en esta carrera. Lo demás ya corre por su cuenta. Pero también hay premios, profe, los trofeos también son importantes. Claro, hay premios y aparte de estos premios tenemos nosotros en económico para cada deportista de las diferentes categorías. O sea, se les da, por decir, en la categoría mayor, 1.500 bolivianos, al segundo 1.200, 1.000 bolivianos al tercero y así, en todas las otras categorías. Entonces, para incentivar la participación de los atletas, nosotros queremos indicar que las inscripciones hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 19, van a estar abiertas en horario continuo. Las inscripciones tienen un costo, ¿no? Pero es un costo bajo. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, solamente pagan los estudiantes 5 bolivianos y la demás categoría 10 bolivianos. Qué bien, entonces la invitación está hecha para que usted también participe, si tiene las condiciones, la preparación es muy importante y también los seguros de emergencia que van a tener ese día, ya que es un recorrido bastante largo. De eso no tienen que preocuparse los atletas porque la UDABOL y la Ecológica, con todo su personal médico, nos están colaborando para esta carrera y también hay avituallamiento en todo el camino. O sea, que si hace calor no van a sufrir de hidratación. Bien, entonces ya lo saben, nosotros nos vamos a preparar, profe, para el año. Ya no nos da tiempo, pero bueno, lo importante es poder incentivar también al deporte y su participación. Gracias, profe, por acompañarnos esta mañana. Gracias, gracias. A usted, muy agradecido. Nosotros continuamos con más.